Lo único que pasó es que fui víctima de mi propio éxito. Tras protagonizar varias polémicas, entre ellas una pelea callejera en Tlalpan, Ciudad de México, el pasado mes de febrero, el actor revela que su cuerpo resintió el cansancio físico. La gente que dice que estoy desaparecido, no. Yo tomé la decisión de aguardarme tres meses. La primera razón es porque llegué al burnout. Es una especie de que se te queme el cerebro. Me llegaron ganas de no relacionarme, no hacer nada y decidí darme un descanso para arreglar mi casa. Pero a pesar de todas las adversidades, ya está de vuelta y con ganas de experimentar nuevas facetas como la música. Así como lo escuchan, oficializó el lanzamiento oficial de su debut como cantante junto al rapero mexicano Rian y Iván, Negro Más Guapo. Este tema podría salir a la luz para todos sus fans en el mes de octubre, así que atentos. Por otro lado, sabemos que el actor se encuentra distanciado de su hijo y hasta ha dado fuertes declaraciones en su contra. Y según cuenta, su padecimiento se debe a todo lo relacionado con su familia. De repente te viene una especie como de caimiento. Los periodistas te inventan que eres misógino. Y es que en más de una ocasión, Alfredo Adame declaró que siente desprecio por su hijo y que incluso le quitará el apellido Adame para ya no estar ligado con él. Del mismo modo comentó a los micrófonos de hoy día que no sale demasiado de su casa, pues es alguien vulnerable en el exterior. Al salir yo a la calle es un riesgo, porque para muchos mediocres, ignorantes y envidiosos, soy el blanco ideal para tener por lo menos sus cinco minutos de fama. Gente ignorante y envidiosa. Ese es el 3%. El otro 97% es gente amable. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Sofía Rivera Torres aclara su infidelidad con Augusto Fernández. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!